Nosotros estamos hablando mucho acerca de la oración, de lo que el Señor nos mandó a orar. Donde dice en Mateo, capítulo 6, verso 9 al 13, o del 7 más bien, desde el 7 dice, al orar no repitan ustedes palabras inútiles como lo hacen los paganos. Llegando al versículo 9, dice, ustedes deben orar así. Y el Pastor nos ha estado enseñando que estos días, que la importancia de orar el Padre Nuestro, esta oración de traer el reino de Dios, en donde nosotros reconocemos que el Señor es santo, en donde le adoramos y también decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y estas tres líneas yo las quise resaltar, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hay un misterio encerrado en todo esto, en traer el reino de Dios. En traer todo lo que significa el reino a nuestras vidas. No solamente aquí en esta sala, sino también en lo que es la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Y también hay un misterio encerrado en el dar, en la generosidad, en el cómo yo, por ejemplo, obtengo algunas cosas mediante actos espirituales, en donde yo quiebro, rompo, de alguna forma, ciertos paradigmas que yo ya tengo abrazados. Por ejemplo, se nos dice en esta sociedad que debemos consumir, ¿cierto? Cuando nos pasan una tarjeta de crédito, nosotros lo que hacemos es gastar, comprar con esa tarjeta de crédito. Es súper peligroso. Algunos tienen incluso problemas por esto. ¿Ya? Empezamos a ver qué cosas me faltan. Cuando tenemos de todo, tenemos mil cosas. Ah, pero resulta que este televisor de 40 pulgadas es muy chiquitito. Nos criamos con televisores de 9 pulgadas, blanco y negro en algunos casos, y resulta que ahora el de 40 es insuficiente. Y tenemos que comprar uno de 50 o 60 pulgadas, ¿cierto? El otro extremo, del consumismo extremo, ¿cierto? Nos vamos al tacañerío, tacaños extremos, así. Había un programa, creo, en Nat Geo, de tacaños extremos, muy bueno. Nos rayamos mucho con mi esposa con eso. Controla tus gastos, preocúpate de tu futuro, no gastes en exceso, no compres nada que no necesites. Y este cierto punto son temas de sentido común, ¿cierto? Porque incluso hay argumentos que son muy válidos para decir, hay momentos donde nosotros necesitamos apretarnos el cinturón, ¿verdad? Entonces, viene esta ofrenda de privilegio, que es un desafío y es la misma oración, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo, aquí en la tierra. Y se nos pone como si fuera un desafío enorme, ¿verdad? Porque en estos tiempos es como, hay que cuidar el dinero. Hay que intentar gastar lo menos posible. Al menos eso es lo que, la información que uno puede recabar, ¿verdad? Uno va a manejar los que vinieron en auto, saben muy bien, ¿cierto? Que hay que pensarla dos o tres veces y de repente yo me dan ganas de desempolvar la bicicleta que tengo por ahí guardada y empezar a usarla, ¿cierto? Pero, porque realmente las cosas están muy caras, pero eso es como la perspectiva de mi realidad en la tierra, ¿cierto? Es como muy, muy terrenal mi análisis, súper terrenal, ¿cierto? No, no, se puede, tienes que controlar aquí, aquí, allá y no sé qué. Pero, pero si fuese por eso, si fuese por eso, o sea, nada de lo que nosotros vemos, y yo digo, Señor, gracias, porque realmente esto, esto es una revelación, ¿no? Es que, como la pastorcita siempre dice que la Biblia no es argumentativa, la Biblia muchas veces tiene un desafío para nosotros, en donde nosotros somos desafiados a hacer cosas que sabemos que no, humanamente no se puede. Humanamente no hay posibilidad. Y ahí es donde Dios actúa. Cuando las cosas son imposibles para los hombres, todo es posible para el que cree en el Señor, ¿verdad? Entonces, últimamente el Señor me ha estado desafiando fuertemente acerca del reino, como nos compartió el pastor Jairo, ¿cierto? Esto de que debemos orar siempre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esto es lo que les decía yo en un inicio, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y el pastor analizó en esa exposición del reino unos aspectos bien interesantes. La constitución del reino es la Biblia, ¿cierto? En la palabra de Dios, donde nosotros, ¿cómo criamos a nuestros hijos? ¿De qué forma le puedo enseñar? Bueno, enseñarle la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, enseña al niño, desde niño, ¿cierto? En el camino del Señor y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Prueba de eso, somos muchos los que estamos acá, ¿cierto? Porque no nos olvidamos de eso, son enseñanzas de Dios, ¿ya? Los mandamientos, los estatutos, cómo vivimos, el sistema de defensa que hay en el reino, que son los ángeles, ¿cierto? El Salmo 34, 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso siempre me decía mi mamá, siempre oraba por mí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que el Señor te va a defender donde vaya. Genial, ¿cierto? Tenemos un respaldo de parte del Señor. Pero también hay una economía del reino. Y escuché un predicador que dice que el corazón está directamente asociado al bolsillo, porque cuando te tocan el bolsillo es como, ¡ah, mi corazón! Pero hoy día estamos enseñándonos. Y también esto, uno tiene que ser generacional al momento de pensar en esto. Y tiene que pensar, ¿cierto? Y que viene una nueva generación, nuestros hijos aprenden con nosotros, aprenden de lo que nosotros hacemos. Y les digo, Amanda y Alonso el día sábado me están diciendo, papá, ¿cuánto vamos a dar ofrenda a nosotros? El sábado, ya pensando en su ofrenda para el domingo. Y eso es algo súper lindo, porque en el fondo igual ellos están creciendo con un modelo de reino de Dios. Ok, volvamos atrás. El modelo de la sociedad actual, consumismo, extremo. Debo todo, todo lo que tengo no lo he pagado, estoy ahí de poquitito pagando. En algunos casos las deudas son buenas, ¿cierto? Se justifica, en otros casos no tanto. Pero el otro extremo es el tacañerío, así pero extremo. O el desorden, ¿cierto? En donde nosotros gastamos nuestro dinero en cosas que realmente no valen la pena y no diferenciamos las prioridades de las cosas que realmente valen la pena, ¿cierto? Así es que hemos hablado del dar en muchas oportunidades y eso es algo muy positivo, familia. Yo creo que si hay algo que nosotros podemos hacer por ustedes, poniéndome del lado de los pastores esta vez, es enseñarte el dar. Porque eso te abre la posibilidad a ti para que tú puedas recibir. Y esto siempre lo decimos, ¿cierto? Que daddy se os dará y lo hemos escuchado varias veces. Pero realmente en el acto de dar, abrazamos la dimensión de fe donde Dios nos quiere llevar. Así de simple. Para vivir una vida plena en Cristo, para no estar sufriendo constantemente porque el dinero no me alcanza. Y vivir un estilo de vida no basado en el egoísmo, en las cosas que yo necesito, así como entre muchas comillas, ¿cierto? Como hablábamos del televisor pequeño, televisor gigante. Y en búsqueda de mi propio bienestar. En Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Nosotros pensamos que se la sabemos todas. No, si esta es la mejor alternativa, la mejor opción, Señor. Ábreme esta puerta, Señor, que yo pueda comprarme el vehículo. El vehículo lo habían hecho pedazos. Y el Señor cierra las puertas muchas veces. Y es porque, lógicamente, Él sabe el fin desde el principio. ¿Ya? Una vez el Señor me dijo a mí, Danilo, no compres nada este mes. Literalmente. ¿Adivina qué hice? Compré, compré un computador usado. Me salió malo. Perdí un montón de plata. Señor, habla nuestro corazón y a veces nosotros nos hacemos los locos, ¿cierto? Que no escuchamos, Señor, serás tú. No, para mí que es mi corazón que me está hablando. Y Dios te habla. Dios nos habla, ¿cierto? Dice después, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué profundo eso. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, darás saludo a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¡Guau! Eso es muy, muy fuerte. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, es una condición. Como soy matemático, siempre hay una asociación entre una cosa y otra. Entonces, el entonces genera o catapulta lo que se declaró antes. Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y luego dice algo interesante. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué si tú me hablas de dar y todo eso y después me hablas de corrección? A lo mejor me estás corrigiendo con eso. Y mucha gente a veces le tiene como ese pavor, ¿cierto? A la corrección. Y he aprendido al charchazo ese limpio que de verdad es necesario que seamos corregidos en muchas áreas para nuestro bien. En un principio le decía, si fuese por los paradigmas de este mundo, si fuese por un tema de, por ejemplo, cuánto tengo yo en la cuenta corriente o cuánto tenemos nosotros para poder formar algo y para soñar con un proyecto como el que, donde estamos hoy día, jamás se hubiese podido construir esta iglesia. Porque realmente hubo una acción de fe por parte de los pastores, por parte de las personas que estamos acá y que hemos creído en esto. Hemos abrazado este desafío, ¿ya? El otro día, mis hijos, ya le había leído, pero todas las historias de la Biblia, sí, pero ya, Sansón, se sabían de memoria todos, así, Jonás, de la ballena, se lo comió, no, se lo sabían todo, todo, todo. Entonces un día Amanda me dice, papá, ya sabéis que me, no quiero más historias, léeme algo distinto, algo nuevo, yo siempre me leen lo mismo. Yo le digo, pero hijita, no sé, a ver, vamos a leer otro libro entonces. Y leímos el libro de Proverbios, le compré una Biblia animada, ¿cierto? Con dibujitos ahí, todas las cosas. Y en Proverbios 11, dice así, y me quedó grabado y salía en ese libro, dice, Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Lo captaron, ¿cierto? Es muy, muy fuerte. Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. Entonces, nosotros tenemos un tremendo desafío de fe. Y en esto tenemos que tener visión y no tener esa como mente corta, ¿verdad? Dice la palabra que un pueblo sin visión perece. Un pueblo sin visión no tiene un rumbo, no tiene una dirección donde ir. Si nosotros no tenemos una visión, un lugar hacia donde queremos ir, ¿qué es lo que queremos lograr? Haciendo toda la compasión que hacemos. Trabajando en la iglesia, este día viernes tenemos hombres, ¿cierto? Vamos a estar ahí con los hombres. Ya se está organizando una banda de hombres. O sea, va a ser algo súper lindo. Y Dios está motivando personas para poder traerlo. Así que les pido a todas las esposas, manden a sus hombres para acá. Va a ser muy bueno. Tenemos siempre unos sanguchitos ahí de todo. Muy bien, se pasa muy bien. Hemos tenido tiempo en la presencia de Dios, pero impresionante, impresionante. Entonces, volviendo a la idea, nosotros como iglesia estamos moviéndonos. Y yo siento que Dios nos ha estado moviendo hacia cosas nuevas. A pesar de que sí, estamos haciendo compasión, estamos trabajando para allá. Pero tenemos que volver a recuperar esa capacidad de soñar juntos. Eso de volver a... ¡Wow! Hay proyectos para hacer. Hay cosas por hacer. Sí, la contingencia nacional, internacional, es difícil, es duro, todo lo demás. Pero si, vuelvo atrás, si hubiese sido por eso, nunca hubiésemos tomado decisiones locas como se han tomado aquí. De poder lanzarnos a comprar una radio, lanzarnos a hacer cosas individualmente como familia también. Nosotros nos lanzamos años atrás para comprar nuestra casa, el tío Rodrigo ahí me estuvo ayudando harto. Y para nosotros era casi inalcanzable lograrlo. Pero fue un salto de fe. Y muchas veces esos saltos de fe están asociados, ¿cierto? Con, primero en una obediencia, muchas veces a ciegas, pensando que es un salto así, pero que vas a caer al vacío. Pero creyendo al Señor que los que damos, los que tú das a mano llena, como dice acá, ¿cierto? Unos dan a mano llena y reciben más de lo que dan. Y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Entonces, esto es algo generacional, ¿ya? Y esto yo lo he aprendido así. Yo creo que tiene que ver con cuando yo doy, estoy también bendiciendo a mis hijos, estoy haciendo cosas por ellos. Y este es el cambio de paradigma. Esto es lo que cuesta en el fondo. Porque aquí es donde tú, viene la lucha mental en tu corazón, en mi corazón, de cuánto doy, cómo doy, de qué manera yo doy. Aquí, la palabra dice que demos una medida buena, ¿cierto? La palabra dice que el Señor se alegró con la ofrenda que le dio a Abel, ¿cierto? Que fue más aceptable que la ofrenda que presentó Caín. Entonces, yo creo que eso se trata, en el fondo, de dar una ofrenda. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está detrás de la ofrenda? Lo que está detrás de la ofrenda, o lo que nosotros demos, es la medida de fe que nosotros anhelamos. Y quiero leerte esto, que lo encuentro fenomenal, realmente es increíble. Que está en Hebreos 11, y que nos muestra los grandes ejemplos de la fe. Y esto es como para leerlo en un tiempo en donde tú tengas así como, un tiempo para meditar en la palabra, un tiempo para que tú puedas como, quizá, claro, todo el día estamos corriendo con muchas cuestiones, muchas cosas. Pero hay un momento, ¿cierto? De la semana que podemos tener un poquito de paz. Te invito a que lo puedas leer. Desde el verso 1, dice, El verso 3, dice, El verso 4, dice, Imagínense, O sea, hay algo detrás de esto, hay algo más profundo que el hecho de la ofrenda en sí, como, ¿Qué monto doy? Hay algo más detrás, que es la medida de fe. Luego dice, Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir y desapareció, porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Luego dice, Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Que Él advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Más adelante habla de Abraham, que fue por la fe, que Él tomó todas sus cosas. Él se fue y el Señor le dice, Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo dónde, el Señor no le dijo para dónde tenía que ir ni siquiera. Y Él se fue nomás. Dice que Él armó carpas. Y eso significaba que incluso había un riesgo tremendo asociado de vivir así. En un lugar donde no había civilización, donde probablemente había muchos animales peligrosos, incluso para su propia familia. Pero aún así Él tomó esa decisión de fe. Y luego significó, cierto, que Él sea un padre de toda una nación. Entonces, lo que te estoy comentando es que este acto que hay detrás rompe espiritualmente cosas. No es, como les dije en un principio, y dice la pastorcita, no es argumentativo. Esto es la fe, esto es aplicar la fe, ¿verdad? Es como decir, realmente yo creo en ti, Señor, yo voy a hacer este acto de fe por mi familia, por lo que tú estás haciendo. Pero también por una medida mayor de fe. Por una medida mayor de fe. Entonces, en conclusión, ya. Dice, mi generosidad en el reino, además de ser un valor, cierto, del reino de Dios, es un acto de fe y de amor al Padre. Es un acto de fe y de amor hacia lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Vamos a bendecir a chicos que, a niños que quizás no sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero tienen historias súper crudas. Y son historias que quizás en algún momento las vamos a conocer. Y algo súper bonito. Es algo que Dios está haciendo en la vida de estos niños. Nuestra vida está vinculada y toma sentido cuando nos ofrendamos a los demás. Y no estoy hablando solo de ofrendas de la iglesia local, sino un estilo de vida, de poder dar, dar de nuestro tiempo. Muchas veces, muchas veces no se trata de, quizás, cuando yo tenía a mi papá vivo, mi papá no era un hombre así que uno podía entrar así en profundidad, hablar cosas así, pero, sí, papá, ¿y tú qué piensas que yo debería ser, este, no sé, a lo más, hablábamos de que la U siempre ha sido bueno y el colocó lo malo. Eso lo teníamos muy claro, ¿ya? De un principio. Aquí me estoy sacando todas las balas de... Pero, pero si algo que yo hacía con él era ofrendar tiempo de pasar con él. Sí. Este, oye, me decía, nadie me acompaña al campo a cortar pasto y estoy cabreado a estar solo. Ya, viejo, yo te acompaño. Vamos para allá. Así que íbamos, no sé, no hablábamos mucho, nos sentábamos, ¿cierto?, un rato a descansar. Y luego nos íbamos juntos conversando, cualquier cosa, pero yo sentía que después de ese tiempo de calidad, entre muchas comillas, ya, porque, ¿quién puede decir un tiempo de calidad si este está cortando pasto a 50 metros su papá? Pero eso de ofrendarme, eso de dar el tiempo, generó ese vínculo lindo entre él, entre sus vidas, ¿cierto?, muy distinta a la mía, y yo también, como su hijo adoptivo, ¿ya? Entonces, para mí fue algo como revelador en un momento y empecé a hacerlo mucho más seguido, ¿ya? Y eso es un valor del reino. Estamos hablando de fe, ¿cierto?, estamos hablando de qué medida de fe tengo yo en el reino y que en este reino de Dios hay generosidad y que necesitamos romper estos estereotipos, ¿ya? Nuestra vida toma sentido cuando nos ofrendamos a los demás, totalmente, ¿ya? Y me imagino, como dice la palabra del Señor, que nuestro nombre está en escrito en el libro de la vida y yo decía, bueno, decía, cuando yo leía esto, Señor, ojalá algún día diga, fue por la fe de Danilo que, no sé, se hicieron estas cosas y, uno sueña, ¿verdad?, no hay nada para soñar, pero, este, imagínate, o sea, yo sentí al Señor decir, no, sí, ¿por qué no?, ¿por qué no?, fue por la fe, en algún momento fue por la fe, me emociona porque es así, hubo alguien que tuvo fe, alguien pagó un precio de fe, me imagino que Abraham cuando le dijo a Sara, vámonos a la tierra que el Señor me mostró, no creo que Sara le haya puesto una, oh, sí, vamos, uh, hubo un, algo, alguien tuvo que pagar un precio, fue una medida de fe, fue por la fe, que tuvo una iglesia, que se abrieron espacios de compasión en Puerto Montt, fue por la fe de una familia, que sus hijos fueron recuperados, de tinieblas traídos a la luz, de Dios, fue por obras de compasión, de una iglesia pequeña, en un principio, que se reunía en un local pequeñito, que lograron grandes cosas, fue por la fe, porque nunca ha sido argumentos, nunca ha sido tenemos tanto dinero, vamos a hacer esto, no alcanza para hacer lo otro, siempre ha sido por la fe, por la fe, porque en el reino de Dios, la economía no se mueve, por la ley de la oferta, y la ley de la demanda, donde está la curva de oferta, la curva de demanda, se intersecta, está el precio de equilibrio, entonces cuando hay poca oferta, la demanda sube, precios altos, como ahora, en el reino de Dios no es así, da, dice, dará, en el reino de Dios, cuando somos generosos, somos prosperados, en el reino de Dios, por la fe, es locura, es como decir, pero Señor, ¿cómo? Por la fe, sí, pero empieza a analizar tu vida, yo te invito a que cierres tu ojo, vamos a invitar a los músicos, empieza a analizar tu vida, si estás en tu casa, escuchando esto, y estás quizás, no sé, en la radio, puede ser también en YouTube, y empieza a analizar tu vida, y date cuenta, y empieza a ver al Señor, una y otra vez, una y otra vez, no solamente en esta oportunidad, que este fin de semana, tenemos una ofrenda de privilegio, siempre ha sido por la fe, hemos tomado decisiones por fe, cuando nadie, quizás nadie nos dijo, oye, sí, qué bueno, tienes que hacerlo, siempre han sido saltos de fe, en donde hemos elegido creerle a Dios, quizás un pequeño salto, estamos hablando de un salto muy pequeño, quizás en otro momento hiciste un salto mayor, y así, pero siempre ha sido por la fe, cuando nadie quizás tuvo esperanza, de que nosotros tuviéramos éxito, pero nosotros abrazamos, el amor, y en este reino de Dios, en donde le decimos al Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, que venga tu reino aquí Señor, que lo que se hace en el cielo, se haga acá en la tierra, en donde nosotros abrazamos, esos valores que están en el reino, donde la generosidad está primero, es allí donde nosotros podemos ver, al Señor, y lo vemos en nuestra familia, Señor, yo te doy gracias, yo te doy gracias, por lo que hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora, ha sido grandioso, lo que hemos visto Señor hasta ahora, Señor, Señor, como tú lo hiciste Señor, con Abraham y Sara, Señor, tú, Señor, más adelante, en este mismo capítulo de Hebreos 11, dice que, que Sara, aún siendo anciana, dio a luz a Isaac, Señor, aún siendo anciana a Dios, por la fe de Sara, esto es contagioso, al ver la fe de Abraham, ella sintió la misma fe, dijo, bueno, vamos para adelante, como le digo yo a mi esposa, a veces cuando tengo mucha fe, le digo, que sea hecho conforme a lo que tú crees, mi amorcito, así que familia, te pido que te pongas de pie, vamos a orar, y le vamos a pedir una mayor medida de fe, dice la palabra que el que necesite fe, pídala, así que le vamos a pedir fe al Señor, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Señor, ven Espíritu de Dios, ven Señor, una mayor medida de fe Señor, una mayor medida de fe, una mayor medida, aún mayor, aún mayor Señor, aún mayor, una mayor medida de fe Señor, aún mayor, aún mayor Señor, como dice tu palabra Señor, queremos abrazar tus principios Señor, no, no creer que las sabemos todas, como dice tu palabra Señor, no dependas de tu propio entendimiento, sino busca la voluntad de Dios, en todo lo que haga, si Él te mostrará, cuál camino tomar Señor, hoy día queremos Señor, seguir tu voluntad, Padre, y obedecerte Señor, en tus mandatos Señor, en los principios del dar, en los principios Señor, del diezmo, en los principios de las ofrendas Señor, y sobre todo este fin de semana, en donde somos desafiados Señor, y tenemos la oportunidad maravillosa, de romper, de romper Señor, con la escasez, Señor, y bendecir a nuestras generaciones, bendecir a los que van a seguir, después de nosotros Señor, yo te doy gracias, porque podemos dar Señor, y podemos Señor, darle una dirección Dios, darle una visión, a nuestros diezmos, nuestra ofrenda, dar Señor, una visión, a lo que nosotros queremos ver Señor, en el futuro, gracias Padre, te adoramos Señor, cambia nuestra manera de pensar Señor, dice tu palabra Señor, que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar Señor, cambiar nuestra forma de pensar, ser transformado Señor, en nuestra mente Dios, transforma nuestra mente Señor, y enséñanos la fe Señor, enséñanos, enséñanos la fe, la fe, comienza Señor, a encender Dios, los corazones de tu pueblo Señor, para que, esta pequeña llama de fe Señor, se convierta en una hoguera de fe Señor, en donde nosotros podamos creerte a ti Señor, escuchar tu voz Señor, tomar buenas decisiones, sobre todo Señor, podamos Señor, seguir tu voz Señor, por la fe, fue por la fe, fue por la fe, de Rodrigo, fue por la fe, de Carlos, fue por la fe, de Roberto, fue por la fe, de Andrea, fue por la fe, fue por la fe, de algunos, fue por la fe, fue por la fe, de un matrimonio, fue por la fe, Te bendecimos, Señor Hay un acto de fe Hay un paso de fe Queremos darlo, Señor Danos valentía, Señor Danos coraje Danos decisión, Dios Para poder ordenar nuestras finanzas, Señor Y cumplir tus mandamientos, Señor Señor, revelanos, Señor, el dar, Dios Revela tu iglesia el dar, Dios Revelanos, Señor Señor, interviene en nuestro corazón, Dios Para que podamos hacerlo, Señor Porque hay más dicha en dar, Señor Y porque tú no eres deudor de nadie Tú recompensas, Señor Tú recompensas, Señor Señor, queremos, Señor Abrir nuestra mano para dar, Señor Y así mismo abrimos nuestra mano Para recibir de parte de ti, Señor Te adoramos, Jesús Te adoramos, Señor Te bendecimos, Padre ¡Gracias!